1, 2, 3 Bien visto, vamos ahorita Bien, Ernesto Perfecto Hola, Ken Vamos a matar Todos los vistas te matan en cuenta de 3 Eso, Ernesto Al paro 1, 2, 3, 2, 6 Bien, ahí Bien, ahí, listo, vamos Bien, 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 bien Bien, adelante Y vamos de nuevo De frente, abdominales Y pierna 1, 2, 3, 2 Si, lo que está en la pata Y ya, nada, vamos Eso Bien, tío Eso es Relajate Y ahora, Ken Suelta a la tele Vamos a DJ Mucho trabajo para esa pancretas ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Frank! ¡Vamos, Frank! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien! 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 ¡Qué buena! ¡Bien! 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 Eh...